¡Holi! Hoy día es 18 de septiembre y ya me estoy indesechando para salir Yo estoy utilizando el mismo outfit que utilicé en mi video de maquillaje y outfit de fiestas patrias ¿Verdad? Y me voy a maquillar igual, voy ahora estoy muy nada Se supone que yo me iba a ir a Coquimbo para fiestas patrias me iba a ir el miércoles 16 pero por motivos externos no nos fuimos nos quedamos con mi familia acá Yo quería bloguear todo allá en Coquimbo porque iba a ser como, no sé, sentí que iba a ser más interesante que bloguear aquí en Santiago pero como no fui a Coquimbo, igual decidí hacer como algún mini vlog para fiestas patrias No sé si lo dije por motivos forzados, pero yo no fuimos y menos mal por el tema del terremoto, que terrible La verdad es que le mando todo mi apoyo a la gente del norte me da mucha pena lo que ocurre en especial porque, no sé, los muertos y todo eso, como que son cosas que a mí me superan, me dan demasiada pena Mi mamá eso sí partió ayer a Coquimbo, me quedé aquí con mi hermano porque ella tiene su casa allá, entonces, igual quería ir a verlo y ahí está el pololo allá, entonces quería viajar para sentirse más tranquila y bueno, a mí me da miedo que fuera, pero como que ya no pasó nada terrible Ya llegué a la casa de los tatas y vamos con la tita a preparar empanaditas ¿Por qué no todo si se ve tan bonito con ese borro? Deja tomar al Goffi con el chaqueguazo David lo va a mirar con los ojos de nieta Goffi Aquí está El Guasito Y se queda quieto para que los domen brazos para que le den el chaqueguazo Pobrecito Ahora viene la cabra, abuelito Edita, saluda a la cámara Tiene que saludar, pues si no es foto Hola Mira, me dejó de cambiar el traje Es de 18 Ay, qué esponjoso Quedó tan lindo Tan esponjoso Ves, me parece una ovejita Cochino Va a llegar todo cochino No le duró nada A la limpieza Ahí le puso el traje El Goffi salió corriendo Le puso el traje Ahí está Uy, ya quedan poquitos ya las empanadas para estar listas Hay que meterlas al horno ¿Cierto, Edita? ¿Eh? ¿Cómo van a quedar las empanadas? Sí, capo ¡Ah! ¡Vuelto, Goffi! ¡Vuelto! ¡De amor, de amores! Las primeras empanaditas Ya Para hacer la prueba La prueba del sabor Esa es la mía Esa es mi empanada Pucha, justo me salió la pasa así como Lo primero que voy a ofrecer es la pasa Ahí me cargan las pasas ¿Cómo está la empanada, Tita? Yo no he escuchado, pues, ¿no? ¿Cómo está la empanada, Tita? ¡Rica la empanada! ¿Cómo está la empanada, Esteban? ¡Aluca la empanada! Toma yo jani bubu, ¿no? ¿Cómo es su guata? Y habla con la guata Y tienen un chancho de mascota ¿Dónde son? ¿Son de Texas? Sí, ayer, de Georgia ¡Despío, Cetita! ¡Chau! ¡Chau, mi niña! Ha sido una mañana muy agradable ¡Ah, gracias! ¡Qué linda, preciosa! Estaba muy rica las empanadas ¡Qué llenísima! ¡Chau! ¡Qué alegría! ¡Chau, Goffi! ¡La felicidad, Cetito! ¡Canta la cueca de la felicidad! Llegué a mi casa ¡Oh, estoy llenísima! ¿Cómo qué? Me tomaría una siesta Es que yo a mí me encanta tomar siestas Y no tengo planes para hoy día de la noche Anoche, o sea Ayer salí Pero para hoy día todavía no tengo ningún plan Porque mis amigas como que Tienen como sus planes apartes Y yo creo que ahora Estoy entre Ordenar y luego acostarme O acostarme un rato Jugar Candy Crush Y luego ordenar Difícil decisión Estoy en la indecencia misma O sea, me corrió el maquillaje Porque me cayó como Una mini lagrimita ahí Y acá me rasqué Entonces estoy con todo el maquillaje corrido El labio no me roto que después de almorzar Y... Le hablé a una amiga Para ver como qué hacíamos Así como Para salir O por último Si no teníamos nada que hacer Y no queríamos gastar tanta plata Como que fuéramos al cine Porque yo necesito ir al cine este fin de semana Pero ahí ella está viendo Como qué onda Si hacemos algo o no Al final los planes de salir murieron Mira que estoy con la sallencita Y me estoy comiendo Una jaleada Pues ya no me queda casi nada Era así como Azul, blanca y roja Pero es la fiesta patrias ¿Cierto gorda? Churto, churto No sé en qué quedé la última vez que les hablé Pero... Ordené mi pieza Ordené Está todo ordenadito Y me volvió a acostar Ya son como las 11 Ya no salí Y estoy viendo Sex and the City Nunca la había visto Y se ve... Bueno, ya voy así más de la mitad Así que... No creo que haga nada más Voy a tratar de dormirme temprano Porque tengo que hacer unas tareas Como para el instituto Y cosas así Entonces quiero levantarme temprano mañana Para hacerlo Para mañana Sí salir a una fonda Así que eso Yo creo que... Hoy día terminaría mi vlog de acá Ojalá que no haya estado muy fome Pero nos vemos mañana Chau ¡Holi! Ya es un nuevo día Y hoy día me lavé el pelo Así que... No sé si me lo voy a alisar Me hace rulo Me lo voy a dejar así Al natural Todavía no lo he decidido Y ha estado 19 Y ya me puse de acuerdo Con una amiga Para que vayamos a una fonda Para pasarla bien No como ayer Que me quité en la casa Toda aburrida Y ya tengo hambre Pero es muy temprano Para ir a comer empanado De los tapas Son como las 11 de la mañana Entonces... Como que no hay que ver Tengo que hacer unos trabajos Para el instituto Entonces... Hago dos Y me doy permiso De ir a comer empanadas Porque o si no No voy a terminar Nunca hasta hacer esos trabajos Así que yo creo que eso ¡Terminé! Son horribles Estos son los años 10 Y estos son los años 20 Yo de verdad digo Como que pensaba la gente De esa época Igual me falta rubor en ambos Contorno y esas cosas No utilizaban Así está la evolución De la... Del maquillaje No he vloggeado en todo el día Porque no he hecho nada En todo el día Fui a almorzar Y estuve acostada Y vi dos películas Y ahora ya es de noche De hecho ya No hay nada de luz Voy a ir a comprar comida china Para comer Y a la noche Voy a ir a la disco Con mis amigas Entonces yo creo que Les voy a mostrar Lo que voy a utilizar Mi maquillaje y todo eso Y estuve un poco deprimida En realidad Porque sentí que las fiestas patrias Se acaban Y yo no hice nada O sea salí el jueves 17 Pero ayer no hice nada Hoy día no estuve todo el día En nada Entonces me siento un poco deprimida Pero me suele pasar En fiestas patrias Como que me deprimo Con más facilidad Y es porque se viene mi cumpleaños Entonces como que ando Como sensibilidad de cumpleaños Y eso Yo esperaba Yo tenía otras Como expectativas Para este vlog Porque iba a estar en Coquimbo De verdad Pensé que iba a ser Como súper entretenido Pero bueno Me gusta estar grabándome Con una cámara Entonces Decidí hacerlo igual Aquí en Santiago Al final pedimos pizza Y somos dos personas Una pizza familiar Y esto es todo lo que queda Esos son los bolositos Y también me pedí estas cosas Que son así como Rollitos de manjar Y son enanos De verdad como que Las fotos se ven como grandes Pero son unas cositas así Chiquitísimas Así De deporte Muy muy babies Están súper ricos Los rollitos de manjar Y ahí está la gorda Viendo si puede robarse algo Pero no puede Porque está todo cerradito Pero ella se porta tan mal Y ahora me voy a empezar A arreglar para ir a la disco Porque Como supondrán No puedo ir con esta cara Te vi Te vi más blanca De lo que eres Ahí Ahí está la Tania Que nos estamos preparando Para ir a la disco ¿Dónde está la cámara? Ahí está Ahí está la cámara Estamos preparando Para ir a la disco Y esperando a otra amiga ¿Cierto? Pero Tania Es que te vi Es que mira Te vi Mita Ay no tanto ¿Viste? Entonces se cae Claro Porque la luz Empieza a ir A las dos Se difumina Así que eso Vamos a ir a bailar ¿Cierto? Al party Llegó la Tia Are Que era la amiga Que faltaba Para irnos a bailar ¿Cierto Tia? Estoy grabando un vlog Ah pero para acá Te estoy grabando así Están con toda la luz Ya tengo A las más felices Con mi nuevo tocador Fabulos Todas arreglándose Mientras la amiga La se cambia de ropa Nosotras Ah no me veo No se ve Mi outfit Tiqui tiqui tiii ¿Qué vamos a hacer? A bailar reggaeton Mira a pisotear Reggaeton A zapatear con el reggaeton A zapatear con el reggaeton Llegamos a la disco Así que yo creo que esto Va a ser el último Que voy a bloquear hoy día O el punchy punchy Soy tan chica Que tengo que estirar mucho el brazo Para que todos se vean Así que eso Este fue mi maquillaje Yo sé que es Snapchat Por un momento No Es el vlog La Tania Es la niña que me acompañó Voy a hacerme el tatuaje La que le grabó los Snapchat Yo soy muy simpática La más simpática Ella es la amiga pesa Y ella también es pesa Lo que pasa es que no se le gusta mucho Yo soy una gorda persona, ¿cierto? Ya nos vamos ¿Cómo la pasaron? Muy bien, yo la pasé A mí también me doy los pies A mí también me doy los pies Bailamos mucho, mucho De hecho yo no me di cuenta Cómo pasó tanto rato Sí, pero igual tuvimos poco rato Poco Sí, llegamos a las... Porque de repente Llegamos a la una Y de repente Eran las cuatro Eran las cuatro No, pero sí pasó bien ¿Cuál se ha tomado cuatro y medio, no? Sí, por ahí Más o menos Y ya nos vamos Yo me decía que vamos más Pero estas niñas Estamos un poquito viejas ya Entonces a mí mis pies me están matando Porfirio el tuto Yo creo que mañana voy a dormir Así como eternamente Pero tengo muchas cosas que hacer Porque no termino mis trabajos ¿Por qué? Porque siempre duermo mucho Ah, porque siempre duermo mucho Sí, todo el mundo sabe que duermo mucho Pero es que me estoy durmiendo temprano Para levantarme temprano, ¿cachai? En cambio ahora como me duermo tarde Me voy a despertar tarde Yo soy capaz de dormir doce horas Y seguir durmiendo ¡Holi! Ya es domingo 20 de septiembre Así que voy a despedir acá al vlog Y quería mandar unos saluditos Que mandé como En el último video que grabé Pero no lo subí por el tema del terremoto Como que sentí como que por respeto No lo iba a subir Porque era un video de dichochero Y sentí como que nada que ver Subir un video como de celebración Cuando había pasado una tragedia nacional Entonces quiero mandarle sus saluditos Y uno es a Vivian Martínez Que estuvo de cumpleaños el 11 de septiembre Y me pidió que le mandara saludos En uno de mis videos Así que ojalá que hayas tenido Un hermoso cumpleaños Y el otro es para la Gina Cid Del canal Lindas Garotas Ella vive en Brasil Entonces no podía estar acá en Chile Para celebrar fiestas patrias Y yo solo tenía un poco de deprimida Entonces yo le quería mandar un abrazo gigante Me encanta hablar contigo Y no hay que deprimirse La vida es para gozarla Y a todos los demás que llegaron hasta el final del video Felicitaciones Lograron ver todo mi fin de semana Los quiero mucho Chau 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 Gracias por ver el video.